Padres de familia del Jardín de Niños Úrsulo Galván del municipio de Jico se manifestaron en Plaza Lerdo donde solicitaron ser atendidos por las dependencias correspondientes, pues la infraestructura del Kinder se encuentra en malas condiciones. Pues la verdad es que son cinco salones de jardín afectados desde la biblioteca y el espacio donde los niños juegan. El espacio donde los niños juegan está siendo un hueco. Esperemos que según este no pasa nada, pero nosotros vemos que sí porque el jardín se construyó, pero nomás le echaron un relleno que es arena, la arena se está lavando. Lo que queremos es que no se haga más grande el hoyo para que no les afecte a los niños. Según fueron a espacios educativos y que dijeron que no, que ese jardín de niños todavía tarda cinco años. O sea, nosotros pedimos que no queremos que pase un accidente a algún niño, porque si luego vemos que pasa el accidente y ya ven, no, pues tenían razón. Eso lo queremos que lo vean antes de que lo que el espacio educativo se está diciendo. Tiene un año, nos dijeron que desde marzo del año pasado nos dijeron que nos resolvían, pues no nos resolvieron nada.